Nosotros hemos emprendido una cruzada que no solamente se ha quedado en pronunciamientos en lo que es las posiciones que hemos fijado, sino que se ha articulado con diversas estrategias y colaboraciones que hemos hecho en recursos internos, pero en concreto a nivel internacional hemos trabajado y ya hay un expediente abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la CIDH tenemos el expediente 274-2019 abierto sobre el tema de las denuncias que hemos hecho por todos estos temas, por el tema del condicionamiento presupuestario que se hace de las universidades nacionales, de los recursos de las universidades nacionales al asumir una posición política que favorezca necesariamente al Ejecutivo Nacional, por el tema de la persecución política a los rectores de carácter penal. Gracias por ver el video.